Miren, por suerte la niña está bien. En el post quirúrgico inmediato está respondiendo bien a lo que se le hizo, que fue una reconstrucción quirúrgica de la región genital. Está en sala común, hemos decidido que debido a que respondió muy bien a la cirugía, al post quirúrgico no fue necesario internarla en terapia intensiva y preferimos que esté en una sala común, así puede estar con sus familiares. En este momento la niña está con su mamá y su abuela y creemos que eso es casi tan importante como el tratamiento médico, la contención familiar. Y bueno, a partir de ahora se va a ver la evolución en el post operatorio más alejado de cómo responde, también se le están haciendo otros estudios de tipo serológicos e inmunológicos para verificar que no haya sido contaminada por alguna enfermedad preexistente en el agresor y bueno, se está comenzando a trabajar con ella y con la familia en el área de salud mental. Doctor, este tipo de reconstrucción tiene que ver con la violencia de la agresión, específicamente de la agresión sexual. Sí, sí, exactamente. ¿Puedo hablar con ella? ¿Contó algo de lo que pasó? Sí, sí, ella contó que el chico, la persona la agredió y en realidad le contó a los médicos con bastante precisión el tema. Por supuesto no puedo hablar de este tema porque está por orden de la jueza de menores, pero bueno, la nena vino consciente. Doctor, ¿se han visto casos de estas características en este hospital en el último tiempo? Sí, lamentablemente tenemos bastante experiencia en este tema y en la violencia, no solo de este tipo sexual, sino familiar también, ¿no? Sí, sí, tuvimos un caso de gravedad en zonas cercanas a la escuela número 14, ubicada más precisamente cerca de la zona del barrio Pujol de nuestra ciudad, por la avenida Armenia, donde se produjo el secuestro de una niña de 9 años de edad, en principio alertada por los vecinos del 9-11, se comenzó la búsqueda en forma inmediata, se pusieron todos los móviles policiales que estaban a disposición de esta búsqueda, que nosotros consideramos ya que debido a la edad de la menor se trataba de un caso de extrema gravedad. Bueno, se consigue luego de ello que se encuentra la menor aproximadamente una hora después de la denuncia vía 9-11, bueno, con la lamentable noticia de que ha sido víctima de un delito sexual, ¿no? Particularmente, ¿qué se sabe, qué hacía la nena sola con una amiguita a esa hora en la zona, acababa de salir de la escuela? Así es, si eran las 18.30 aproximadamente, tengo entendido, entre 18.30 y 19 horas aproximadamente, es un horario donde es común que las criaturas anden por la calle, sabemos que es una zona que está muy poblada, lo que sí extraña y nos pone en alerta es la actitud de esta persona que comete este tipo de hechos, en esa búsqueda de esa persona se intensificó durante toda la noche y bueno, ha comenzado a dar frutos, ya tenemos una persona que está demorada, a disposición de la justicia vinculada con esta causa y bueno, eso es lo que tratamos de hacer en primera instancia, es detener a la persona que sea sospechosa de este delito y poder después, bueno, demostrar quién es el culpable. Pero en principio podríamos estar ante el autor del hecho. Podríamos estar ante el autor del hecho, es un sospechoso que tiene fuertes indicios y antecedentes como para poder haber sido uno de los autores, es una de las hipótesis más confiables. ¡Gracias!